Aurelio. Vamos a provocar lo peor de él y vamos a despertar a la bestia. Está como un demonio. Es que tiene mucho por testarlo. Pues es que Aurelio, como todos, está roto. Todas las bestias tienen manejo. Aurelio también hay que ponerle un tate quieto. Quiere mucho odio, mucha venganza, mucha rabia. Y esta vez no se viene con cuentos. Esa bestia que despierto es mi papá. Mi papá, el más duro de todos. Así que prepárense. ¡Arre! ¡Qué nervios, señores! Porque regresa Aurelio Casillas, más exclusivo que nunca, desatando una ola de violencia en el país para vengarse y defender a su familia. La nueva temporada del Señor de los Cielos que comienza este martes por Telemundo a las 10, 9, centro. Se ve increíble. Me encanta la acción. Me gusta la trama. La historia también está poniéndose buena con Itati, que se incorpora ahora. No, el super elenco. Me encanta. Estoy que quiero verla. Que se estrene ya. El día antes de San Valentín, por si tienen el pendiente. ¡Exactamente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!